¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en la isla con Tara enferma. Se ha llenado de manchas. Esta mujer se me enferma cada rato. A ver, congestión. La cara de Tara es un poema. A ver, se me borró esto. A ver, se me borra. Ah, conversión de mocos, tos y flemas. ¿Sí? Está congestionada la mujer. Pobrecita, vamos a mandarla a dormir a ver si descansando se recupera más pronto. Y luego embarazada. ¡Qué horror! Estar así enferma y embarazada. Es lo peor. ¿Y tú cómo andas? A ver, tú tienes hambre. Y la verdad que no sé si has pescado algo. ¡Oh! ¡Qué bien si tienes un pescado! Bueno, pues tú te vas a venir a asar algo. Vente. Vamos a añadir un leño. Deja esa planta a vaca en paz. A ver. Ahí está. Ahora sí, ponte a asar el pescado que tienes por ahí que yo vi. Dale. Bueno. Déjenme ver qué está haciendo... Este Noah. Está construyendo algo. Muy bien. Y tú te vas a dar un baño. Ok. Bueno. Pues todos están bien. Bueno. Solo la pobre Tara que está muy enferma. Pues este chico le ha dado por limpiar. No. Con que no me los voy a dejar ahí a un lado porque siempre se es lo mismo. Ya sabía. Me los dejó a un lado. ¡Ay Dios! Este muchacho siempre me hace batallar con todo. Y pues los chicos ya llegaron de la excursión en la que andaban. Y tú quieres ir al baño, ¿eh? Pues córrele que mete al baño. Quién sabe para dónde vas. Ya vas a platicar con tu padre, ¿verdad? Pero no porque te me vas a hacer en la ropa. Ok. Iván ya está subiendo su nivel de jardinería. Muy bueno. Tenemos que hacer lo que suba. Es que se me atraviesan las piedras. Vamos a ver si Leo pesca algo porque también ya tiene hambre. Vamos a ver si esta planta vaca vamos a cuidarla porque se nos muere como la otra. Vamos a darle de comer. ¿Qué pasó aquí? No vi. ¡Oh! Qué bueno que me recordó aquí esto. Que tenemos esto. A ver, vamos a la tienda de recompensas. Y pues vamos los puntos que nos dieron. A ver, ¿qué le podemos hacer a este hombre? Súper jardinero. Esto subiría más su nivel de jardinería, supongo. Poco hambriento. Eso nos ayudaría también. Se me hace que le voy a dejar el de poco hambriento. Así para que no tengan que comer tan seguido. Bueno, pues ya lo compré. Ya lo tenemos y se nos quedaron 700 puntos. Así que vamos a dejarlos que se sigan acumulando. Ay, qué bien. Ya pescaste, qué bien, qué bien. Bueno, pues. Chiquito que te me vienes aquí a asar ese pescado. A ver. Ponte a asar el pescado que te acabas. Te voy a quitar esto porque el añadir este leño. Porque si no se va a quedar a medias. Y se me hace que por eso se me desaparecían los pescados. Olvidenlo. A ver. No sé si los niños pueden encender fuego, pero... Enciéndelo mejor tú. Vamos a hacer que el niño se queme. A ver, vamos a esperar a que Iván encienda el fuego. Muy bien, ahora sí. Vente a asar, chico. ¿A dónde ibas? Estás aburrida. Estás triste porque no tienes con quién conversar, ¿verdad? Mira, pues ahí viene esta Satiri. Vamos a hablar con ella. Híjole, esa panzota. Gran panzota que tiene esta mujer. Vamos a hablar de juguetes con Satiri. ¿Pedir un consejo? Pues vamos, pidele el consejo. A ver, reír de los adultos. No. No, porque se enoja. Ah, hablar. Sí, de animal favorito. ¿Ya tienes hambre tú también, eh? Bueno, tú, ¿qué te quedaste ahí parado? No me hiciste caso con el plato, ya sé. Aquí este chico no quiere, no quiere para nada limpiar, eh. Ah, y andas malo tú también. Yo no sé qué está pasando, que todos los Simpsons me están enfermando. Vamos a ver si puedo recoger yo el plato este. Me parece que sí, ok. ¿Y tú qué tienes? Vamos a ver. Náuseas. Se está librando una batalla en el estómago de Iván. Y todo apunta a una aplastante derrota. ¿Y tú qué? Tú atizas el fuego, pues. Pues. A ver, ahí me equivoqué. Ya no sé qué estoy haciendo yo aquí. ¿Cómo andas tú? Todos andan bien, eh. Iván es el que tiene hambre, se me hace. ¿Y tienes pescados? Porque si no tienes pescados, pues ¿qué quieres comer? Oh, sí tiene. Wow. Bueno. Pues vente a asar el pescado. Ándale, presumido tú. Está presumiendo el cuerpazo que tiene este hombre. Siempre anda encuerado. A ti te voy a poner a pescar también. Ahora, ¿con qué te pongo a pescar con esto? No sé qué es, pero ahí está. A ver, doña mujer, ¿cuánto te falta para que te alivies? Yo ya quiero que nazcan esos niños. Oh, qué bien, parto inminente. Así que pueda que pronto, pronto. A ver si no se me han caído aquí las escaleras. Porque cada rato limpio esta parte. Y cada rato aparece que hubo un derrumbe o algo. Ajá, todo está limpio. No, ya vi una piedra ahí flotante. Ignoremos la piedra. Vente a dormir un rato. Este hombre pesca súper rápido, ¿eh? Esa piedra. Me va a desconcentrar. ¿Cómo seguirá Tara? Pobrecita de Tara, está súper enferma, ¿eh? Y ya tiene hambre. Ya se mira bien. Ya se le mira su piel bien. ¿Tendrás pescados? Déjeme ver. Oh, sí tiene. Bien. Bueno, vamos a despertar a Tara para que coma algo. Pobrecita. Pero primero vas a añadir un daño porque luego se apaga. Y nos quedamos a medias con el pescado. Ándale, córrele. ¿Y tú cómo andas con el embarazo? ¿Te vas a aliviar? Porque se supone que... Bueno, no sé cuál de las dos está... ¿Cuál de las dos tiene más? Así que... A ver quién da a luz primero. ¿Qué? Oh, por Dios. ¿Quién se está quemando? A ver... Es Iván. ¡No! ¿Qué hago? Se está quemando Iván. ¿Qué? ¿No puedo distinguirlo? Se nos va a morir, Iván. ¿Y si corre al agua? A ver, Iván. Fuego. Fuego. A ver... No puedo hacer nada. ¡Viva! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Noa lo ha salvado! ¡Noa lo ha salvado! ¡Noa lo ha salvado! ¡Noa lo ha salvado! Wow No puedo creer Noa acaba de salvar a Ivan De morir quemado Wow Fue por Si, yo digo que fue porque Esta mujer aventó el leño y este estaba sentado Juntar Que horror, que susto Vas a tener que Agradecerle Yo no se, pero vas a tener que agradecerle A ver Ay no, como vas a insultar Amigable Conocer mejor Compartir Pues que te ponemos Va que Que susto Bueno chicos Pues ya se hizo de noche Así que ya saben Vamos a pasar la noche Y ahorita estoy con ustedes de vuelta Bueno mi gente Pues ya amaneció Y las personitas estas Están desayunando A ver si no se queman otra vez Ten cuidado con esos Leños Tú que avientas muy fuerte Y pues Ninguna ha explotado Ninguna Parece que Todas están ¿Qué pasó aquí? Se me volvió loca la cámara Está temblando Sí Sí Tembló Por eso se me movió Así la cámara Ok Parece que Todos están bien Tara ni lo sintió Sí Todo el mundo se asustó Ahora está temblando Más seguido Bueno pues Tara ponte a comer No A ver Todos están asustados Están en shock Por los temblores Tienes hambre Bueno pues Ay Dios Me quedo toda loca Cuando tiembla Viendo a ver Si todos están bien Pero parece que Sí Todos están bien Así que Bueno niño Ponte a comer Por favor Si eres tan amable Que tenías hambre A ver ¿Qué pasó con la muchachita? También está bien Y Este Iván ¿Cómo está? También está bien Ok Que ya se van de excursión Otra vez estos chicos Les encanta andar vagando Por la isla ¿A dónde vas mujer? ¿Te vas a sentar En la cama para comer? Bueno Me parece perfecto A ver Noa Yo vi que Noa tenía hambre Así que Noa que se venga para acá Mira la planta vaca Ya tiene hambre también Ya está ofreciendo pescadito Mira que tú te sientas aquí Para que comas Y tú enciende el fuego Otra vez Ya sé Ya sé Ya sé que están asustados Porque tembló Pero Pues así es la isla No podemos hacer nada Hacer un pescado Y también tú Creo que ya no tienes tiempo Que te vas a ir de excursión A ver si Ya te vas de excursión Ok Pues ni modo Te vas sin desayunar Ok Pues ya se fueron los chicos De excursión otra vez Y Tara Se siente otra vez mal Oh no Iba Iba a limpiar ese vaso No lo iba a poner A que se lo tomara Límpialo Y pues allá A que ya le anda dando De comer a la planta Va ¿Quién? 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 Ok Tara está de parto Deja eso Ya Y está súper enferma Este embarazo Ha sido Pero duro para ella Bien difícil No pues ¿Quién sabe? No pasó nada A ver Vamos a ver Que esta chica Está enferma Está embarazada Está cansada Ya no puede Ni con su alma Pobrecita Y a ver ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es? ¿Niño o niña? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ayola 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 Ay Dios mío Ya Y el otro corriendo Con todos los platos A ver Enhorabuena Es una niña Tara acaba de dar a luz A una niña Hay que ponerle nombre Como te gustaría Llamarla Bueno pues Le vamos a poner Mía Muy bien Pues Por fin Tara ya tiene A su bebita A ver Y aquí La tenemos Una niña más Ay preciosa Ay preciosa Tenemos una niña Y Por Dios Una hija De Noah Tenemos Una hija De Noah Que se nos está muriendo De hambre Bueno Ella está feliz Ya te sientes bien ¿Verdad? Ahorita que termines De darle De comer Pues Vamos a hablarle Para Conocerla Y la otra Como que Se parece Oh por Dios Mira esta Diciendo que Ya nació tu hija Pero Aquí estoy yo También Yo no sé tú Cuando vas a salir De cuentas Porque también Tu pancita Como que ya 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 estás Pronto de explotar Preciosita ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste ella? Su vida coqueteando Con otra persona Ah Pues Vio a Noah Coqueteando Con Ay Dios mío Creo que vamos a tener Una nena Muy lloroncita No Oh Tiene pañal sucio No me había fijado Ok Pues cámbiale el pañal El amor de tu vida O sea Noah Después de que No te contó Que estaba Que estaba casado Es el amor de tu vida Bueno Esta chica Necesita descansar Está súper mala Pobrecita En serio Que este embarazo Ha sido De solo enfermedad Tras enfermedad Así que Pues Duérmete un ratito ¿Y tú qué tienes? ¿Por qué estás en rojo? Oh Es que él también anda maldito De su estómago Pobrecito Aquí toda la gente Se me está muriendo Toda la gente Ay Dios mío Todos están enfermos A ver Vente a dormir También tú Todos los que están enfermos Que se vayan a dormir ¿Y tú cómo andas? Roñoso Necesitas un baño Ya sé Que tú no puedes Ni con tu alma Mujer Hazte para acá Deja que no Se meta a bañar Por favor A ver Vete a bañar Ahora sí Roñoso Y pues Solo falta Que esta chica Se alivie Oh por Dios Con la emoción Del nacimiento De los niños No he visto Que ya es tarde Y no he arrojado Mis dados Pero ya Ya iba Para despedirme Y es un 9 A ver Ok La diosa deida Ha bendecido A uno de sus sims Sus sims De repente Tiene una nueva Un nuevo talento A dar al sim Otros 4 mil Puntos de aspiración Bueno chicos Pues Otra vez La diosa deida Ha ejercido Su poder Aquí en la isla Y le vamos a dar Puntos de Que eran Se me olvida De aspiración A alguien Pero pues Eso ya lo vamos a ver En el próximo capítulo Así que por ahora Es todo Muchas gracias Por verme No olviden suscribirse Dejarme sus comentarios Y nos vemos Hasta pronto Bye Bye